Hola, ¿qué tal? Les doy un saludo grande, soy Oscar Sanz y esto que ustedes ven, aunque parezca ligeramente distinto, es Aguje Vinilo, el espacio en donde le rendimos un homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. En esta oportunidad, el protagonista no será un vinilo como es lo acostumbrado, sino un artefacto que viene muy bien para aquellos que quieren hacer streamings de calidad. Para nadie es un secreto que en la actualidad y debido a lo que está sucediendo en el mundo, los streamings se han convertido en una herramienta fundamental, no solamente para los artistas, cantantes, músicos, sino también para los DJs, que en este caso es de los que nos compete hablar. En el caso de los streamings sucede algo muy particular y es que, por lo general, contar con equipos disponibles periféricos para computadores para hacer lo mismo es bastante complicado y hoy por hoy es supremamente costoso. Por ello, ha venido al caso utilizar los equipos celulares. En primer lugar, porque no requieren un software complejo adicional a lo ofrecido por las plataformas que utilizamos normalmente para hacer streamings. Leas en este caso Facebook para su Facebook Live, en el caso de Instagram, también en su Instagram Live, bueno, no recuerdo cómo se llama esta aplicación, si me acuerdo lo pondré acá, y otras cosas por el estilo. El problema sobreviene a la hora de incorporar el audio a estos streamings y que sea de calidad. Ahí viene la gran dificultad porque si nos ponemos a analizar los equipos celulares actuales que aún cuentan con jack de 3,5 milímetros, que es empleado habitualmente para conectar nuestros manos libres, no permite conectarle un cable externo y que este reciba la señal de línea del mixer como pensaría nuestra lógica. Lo que hace el AirDig es engañar al equipo celular, haciéndole creer que lo que le está entrando es una señal proveniente del micrófono que vendría siendo el micrófono de manos libres. La finalidad del fabricante era diseñar un dispositivo o una interfase capaz de permitirle el ingreso de la señal de un instrumento de línea a nuestros equipos celulares o a aplicaciones externas dentro de los mismos. Pero quizás en algún momento alguien habilidoso, curioso, decidió analizar las especificaciones técnicas de este artefacto diseñado para instrumentos musicales y pensó, bueno, ¿será que es posible incorporarle una señal de línea así como sucede en la guitarra pero proveniente de orto artefacto diferente, como es el caso de un mixer? Pues quien haya hecho ese descubrimiento hizo posible que empezaran muchos DJs a recomendar el AirDig 1 como un elemento fundamental para sus streamings y lo hicieron muy bien. Ya para hablar del AirDig 2 hay unas diferencias sustanciales que a continuación les estaré describiendo en torno a qué cualidades técnicas tiene este aparato y cuáles mejoras incorporó esta versión con relación a su antecesor que fue el motivo de las superventas más grandes que tuvo en principio esta casa productora de artefactos electrónicos e interfaces que es IK Multimedia de Italia. Aquí tenemos la caja del AirDig 2. Quiero hacer pues como tal la presentación de lo que tiene este contenido no es algo realmente muy complejo. Le vamos a destapar lo que encontramos además de la caja que tiene una excelente presentación. Encontramos en esta parte unos manuales donde se describe digamos las funciones principales de este artefacto. Acá tenemos la ficha para descarga de las aplicaciones y aquí encontramos el AirDig 2 en sí mismo en este plástico termoformado. Aquí está. Digamos que aquí ya tengo la cinta puesta porque pues lo he utilizado ya. Digamos así es como quedaría. Entonces esta cinta permite la sujeción del AirDig 2 a un soporte de micrófono que se yo. Aquí tenemos un logotipo de la entrada de guitarra que en este caso es la entrada de jack. Acá tenemos una entrada jack de 3,5 la pequeña para audífonos para conectar nuestros auriculares. Acá tenemos otra. Esto es otra una salida también del tipo jack. Esto se supone que es para hacer un true, un puenteo de lo que entra y esto puentea a una salida de un amplificador. Viene algo muy importante. Es lo que hace diferente al AirDig 2 del AirDig 1 que ya no se vende más. Tenemos este control de ganancia que permite tener una segunda administración del nivel de entrada proveniente de la señal del mixer en nuestro caso. Entonces tendríamos dos herramientas para lograrlo y es esta que nos permite una manipulación de ese audio de regularlo y la del mixer que yo les recomiendo que lo conecten a una señal de boot o de master. No sé la que les venga mejor. Que tiene un control independiente de salida precisamente para evitar que sature. Y finalmente tenemos acá un switch que dice true o FX. Esto es exclusivamente para incorporar. Si incorporamos el AirDig a una aplicación de efectos. Que realmente en nuestro caso no vienen. Así que se lo deja en true para que el sonido pase directo acá. Igual esto no interfiere en nada el sonido que llega acá. Hay algo bien importante y es que hay muchas ofertas en internet con relación a artefactos que suponen hacen algo similar a lo que hace el AirDig 1. Que es más que probado. Aunque en la actualidad es difícil conseguirlo. O el AirDig 2 en este caso. Y es que con referencia a los equipos similares. Hay muchos que prometen hacer un buen puenteo. Yo no pongo en duda algo que no he probado. En mi caso particular logré conseguir hace muchos años atrás para fines de producción audiovisual. Un micrófono de la marca Audio-Técnica. Que es esta referencia que es el ATR3350IS. Y es que traía un accesorio. En teoría este pequeño dispositivo lo que hace es permitir ese puenteo. Si usted conecta un micrófono. En este caso de condensador. A esta entrada. Y conecta sus auriculares sencillos a la otra. Lo que hace es precisamente escuchar por los auriculares el sonido que saldría del equipo celular. Para no estar conectando y desconectando. Y por otro lado estaría la entrada que le permite incorporar el sonido del micrófono a los celulares. Como si fuese un manos libres. De en este caso. Pues de este micrófono o de cualquier otro. El problema viene en lo siguiente. Y es que a diferencia de esto. En este caso de este convertidor. La señal que llega. No tiene sensibilidad de línea. Sino sensibilidad de micrófono. ¿Y qué sucede? Que si ustedes conectan un mixer. Que tiene una sensibilidad muy alta. Como es el caso de la sensibilidad de línea. Que tiene ya está potenciada. Lo que ocurre. Es que con una pequeña dosis de volumen. Ustedes ya pueden perfectamente saturar. A la entrada de audio que está recibiendo su celular. Y por ende la aplicación para hacer streaming. Y eso no está bien. Para las conexiones como tal de iRig. Para efectos de hacer streamings desde un mezclador. Podemos hacer lo siguiente. Y es que el iRig como tal. No recibe. Como les decía hace un momento. Una entrada de jack grande. Que viene siendo. Esta. Entonces. Podemos hacer lo siguiente. Utilizar un cable convencional. Que sea. RCA por un extremo. Si su salida del mixer. Es RCA. Es decir. Sea el boot. O sea el master. O la que sea. Sea RCA. Si no es RCA. Pues van a tener que utilizar. O bien sea un cable. Si su mixer es de salida. De este tipo de jack. Monofónico. Uno para la derecha. Otro para la izquierda. Pues si no tienen el cable a mano. Pues entonces utilicen un RCA. Y estos convertidores. O un cable dedicado. Y por el otro extremo. Vamos a encontrar. Esta entrada. Que si debería tener. El cable que vayan a utilizar. Es entrada. Mini jack. Generalmente. Con este convertidor. En este caso. Estéreo. Si. Que nos va a permitir. Conectarlo. A esto. Del iRig. Así que queda lista. La conexión del iRig. De esta manera. Y esto a su vez. Se conecta. A su equipo celular. Busquen la entrada. Que tenga el equipo celular. De jack. Lo conectan. Y listo. Si son usuarios de Android. En la parte superior. Ustedes verán un icono. Que se despliega. En la barra de notificaciones. Que. Es el mismo icono. Que se activa. Cuando ustedes conectan. Un manos libres. Debe estar activado. Igual. Por recomendación. Y por experiencia propia. Les sugiero. Que hagan pruebas. De niveles de audio. Por qué razón. En el caso. De mis pruebas. En particular. El balance. Perfecto. Lo encontré. Dándole. Un cuarto de giro. De vuelta. A la rueda. De ganancia. Del iRig. Y dándole. Medio volumen. Al boot. Pero eso. Si obedece. Al mixer. En particular. O sea. Cada mixer. Es diferente. La recomendación. Es hagan pruebas. Así que por favor. Sean mesurados con eso. En mi caso particular. Les insisto. Pónganlo en un cuarto de vuelta. Lamentablemente. Este gain. O este control de ganancia. No tiene numeración. Como para decir. Póngalo en tal nivel. Y ajusten el resto de volumen. A través del mixer. Hagan la prueba. Con su cámara de celular. Que funcione. De la misma forma. Como funcionar. El extreminice. Las pruebas. De entrada. Aunque el audio. Va a escucharse. Por derecha. Y por izquierda. El sonido de base. Es monofónico. Lo que hace. Es mezclar las dos señales. La derecha. Con izquierda. Eso no quiere decir. Que se pierda. Una de las. De los canales. Originales. Del sonido del mixer. Así que ténganlo en cuenta. Porque a diferencia. De lo que sí sucedería. Con la aplicación. O si utilizan. Un computador. Para hacer streaming. Utilizando una tarjeta de sonido. O la tarjeta incorporada. De sonido. Que tenga su PC. En ese caso. El estéreo. Si va a seguir funcionando. Porque el principio. Es completamente distinto. Esas tarjetas. Si son estéreo. El iRig 1. Pese a que. Se comercializa. En algunos lugares. De internet. Hablo del caso. De Colombia. Si me están viendo. En otros países. Pues la cosa es muy distinta. El iRig 1. Como tal. Se está vendiendo. En la actualidad. Por un precio. Cercano a los 80 mil pesos. Que es bastante costoso. Con relación. A su precio original. Por un valor de 35 mil pesos. Algo así. Era muy. Muy económico. Sin embargo. En la actualidad. Existen. El iRig 1. Aunque los distribuidores oficiales. De iRig. No lo están vendiendo. Ellos argumentan. Que este equipo. Fue descontinuado. Hace mucho tiempo atrás. Y que las versiones. Que se encuentran en la internet. Lo dicen ellos. No lo digo yo. Probablemente sean copias. Del equipo. Y no correspondan. A la referencia original. Así que. Nos arriesgaríamos. A que. Quizás. Funcionara mal. Que se yo. Recomiende el fabricante. Utilizar. Equipos de Android. Que sean de 9 hacia acá. O sea. A 9 y 10. En algunos equipos. De marcas. Como Samsung. Como LG. Esas entradas. Van a funcionar. Sin ningún problema. No importa la versión que sea. Es una particularidad. Del diseño de Android. De las capas de personalización. Que tenían esos equipos. En particular. Que no tenían los otros. Ni Huawei. Ni Xiaomi. Ni Motorola. Ni nada de esto. Sin embargo. Bajo mi experiencia. Con el iRig 1. Lo provee en equipos. Sony y Motorola. De generaciones de hace mucho tiempo atrás. Y funcionó sin ningún problema. Así que lo más probable. Es que este equipo. Tampoco les dé problema. Que está diseñado para tal fin. Lo garantiza el fabricante. Para el caso de los equipos. Que vengan con iOS. Pero en el caso de. De equipos Android. Pues advierten. Que por favor. Tengan en cuenta. Ese aspecto de las versiones. Así que bueno. Con este review. Así muy somero. Pues nada. Aquí está la herramienta. Y el aliado. Más efectivo. Para aquellos. Que les gusta el streaming. Así que. Anímense. Si quieren tener streaming de calidad. Y no con sonido ambiente. Pues este es. El artefacto que. Creo yo. Que les viene muy bien. Este es el iRig 2. Aquí. En aguja e vinilo. En aguja e vinilo.